Ayer habíamos recorrido los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y hoy quería hacer un recorrido, no completo, pero un recorrido agradable por los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. El primer nombre que nos sale a la vista es el santísimo nombre de Jesús. El Emmanuel, que es otro de los nombres de él, significa Dios con nosotros. El Emmanuel, el ángel dijo y su nombre será Jesús. Jesús, Jesús en griego, que viene de Yeshua y que viene de la unión de dos palabras. La primera, como ya suena, la ye, viene de, es el comienzo del nombre de Dios, que es Yahvé. Y la otra parte viene de la raíz, que significa liberar, salvar. Aunque normalmente solemos decir que Jesús significa salvador, estrictamente hablando, significa Yahvé salva. Yahvé salva. Dios había manifestado de una manera determinada ante los egipcios o su poder ante otros pueblos, pero esta vez se manifiesta como el que salva, el que libera, el que rescata. ¿Qué es lo que significa esa raíz? Jesús, Jesús. En griego, Jesús. No es fácil saber si a él le llamaban Yeshua o Jesús. Porque, claro, el nombre hebreo es Yeshua, pero daos cuenta de que todas las veces que aparecen citas literales en el Evangelio de lo que decía Jesús, están en arameo. Con lo cual, cuando lo escriben en griego, quizás estaban escribiendo lo que estaban oyendo. Bueno, sea de ello lo que fuere, el nombre que ha quedado en el texto canónico, el texto sagrado de los cuatro evangelios es Jesús, que desde luego significa lo que os he dicho. Y que es un nombre que yo, a veces cuando estoy en el hospital, hablando a enfermos que ya no tienen fuerzas ni ganas, pues les digo si todavía pueden, al menos repita Jesús. Jesús, Jesús. Solo el nombre de Jesús ya es una oración. Solo repetirlo lentamente, con adoración. Jesús, Jesús. Incluso más lentamente. Ya ahí está todo condensado. La alabanza, la petición, la fe, porque si se dice ese nombre es por fe. San Pablo dirá, no podéis decir el nombre de Jesús si no es por el Espíritu Santo. Por supuesto que cualquier pagano, cualquier comunista, cualquiera puede decir Jesús, sí, materialmente sí, pero como acto de fe, o de petición, o de alabanza, solo si el Espíritu Santo con su gracia te mueve a ello. Materialmente sí, todo el mundo lo puede decir, pero decirlo como acto de fe, no. Incluso el nombre. Incluso el nombre. Por eso cada vez que uno ora, debe recordar ese pasaje de San Pablo. Y darse cuenta de que cuando uno está orando, está orando. Cuando uno a solas, con fe, se dirige a Dios, no importa todo el pasado. No importa lo manchado que esté, los errores que haya cometido. En ese momento, la oración viene por una moción del Espíritu Santo. Por una semilla que pone el paráclito. Por eso cuando alguien se pregunta, ¿pero valdrá algo mi oración? ¿Me escuchará Dios? Si eso nace de la fe, se hace con devoción, por supuesto que sí. Por supuesto. Jesús. Y ahí está todo condensado. Porque incluso aunque nosotros creamos que vale más el hablar con muchas palabras, no hay nada malo en usar más palabras. Pero también podemos decir, bueno, Señor, tú ya te conoces todo antes de que salga de mi boca. En esta palabra está todo. Todo. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Orar con más palabras? O con una solo. Cada uno debe orar como se sienta movido a orar en ese momento por el Espíritu. Habrá momentos en que uno se siente movido al silencio, en la presencia de Dios. Un silencio adorante. Y otras veces se sentirá movido a hablarle como hablaría un hijo a un padre. Otras veces se sentirá movido a una oración vocal o a recitar un salmo, etc. Jesús y María. Es lo que les digo mucho a los enfermos. Jesús y María. El Manuel es otro de los nombres con el que se designa a Dios. Después, el otro más frecuente después de Jesús es Christos. Jesús, el Cristo, que significa el ungido, Messiah, el Mesías, ungido. Y explicamos en otros dos sermones lo que era el aceite santo del Antiguo Testamento. Pues él es el ungido, por excelencia. El Cristo. Y se une en una sola palabra. Jesús, Cristo, Jesucristo. El Salvador que está ungido. Otra forma en que se le llama es Logos. La palabra. La palabra hablada. Sobre todo significa eso. La palabra viva. Y no puedo dejar de recordar a Juan 17, 6. Jesús dijo, he manifestado tu nombre entre los hombres. Que tú me diste para sacarlos del mundo. He manifestado tu nombre. Perdón, he traducido mal. Que tú me diste del mundo. De entre el mundo. He manifestado tu nombre. La labor de Jesús durante tres años se puede también resumir. No digo que sea el único resumen. En manifestar el nombre del Padre. Manifestar qué hay detrás de ese nombre. ¿Qué hay detrás de lo que aquellos hebreos mencionaban, honraban y le pedían? Con lo cual iban a seguir mencionándolo, honrándolo, pidiéndole, pero con más conocimiento de lo que había detrás de ese nombre. Lo que va a revelar es que detrás de ese nombre hay tres personas. Y por eso ya no le llamamos a Dios con algunas expresiones del Antiguo Testamento. Porque ahora ya se ha quitado el velo. Y sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra cosa que nos enseñará Jesús en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Hacer santo el nombre de Dios. La traducción exacta es esa, santificar. No podría haber dicho, alabado sea tu nombre. Honrado sea tu nombre. Venerado sea tu nombre. Pero la palabra exacta que usa Jesús en griego es que santifiquemos ese nombre. Que lo hagamos algo santo. Y por lo tanto que lo tratemos como algo santo. Y si interiormente repetimos ese nombre que hemos santificado, el mero contacto con el nombre no santifica. Si a una persona alejada de Dios, enferma en el alma, alguien con buena voluntad, le habla de Jesús, el mero nombre de Jesús es medicina. Aunque nos rechace, aunque no nos escuche, aunque el nombre santo ha caído en su alma. Le ha entrado por los oídos y se ha posado. El resto ya es acción del Espíritu Santo. El nombre de Jesús ya de por sí es medicina. Y por eso también tantos a lo largo de la historia han pensado, nadie se condenará si con todo su corazón, con toda reverencia, con humildad, con arrepentimiento, antes de morir, dice Jesús. No parece lógico. No parece lógico. Y nunca puede haberle podido coins, pero no. Porque María vendrá con toda velocidad, para poder condenar. Porque María vendrá con toda velocidad auxiliar a ese alma. Padre, he glorificado, he manifestado tu nombre, y después en Juan 12, 27 dice, Padre glorifica tu nombre es curioso que el Hijo pida al Padre eso y la última cosa, para acabar el sermón aparece una cosa interesante en el Nuevo Testamento la importancia de actuar en el nombre de Dios de hacer las cosas en su nombre ¿qué significa esto? significa dos cosas, esencialmente que si le hablamos a alguien de Dios de los mandamientos del Evangelio de la Buena Nueva sea un laico o sea un sacerdote lo hacemos en su nombre porque él nos ha pedido que lo hagamos él lo hizo en persona mientras estuvo sobre la tierra pero después nos pidió a nosotros que lo hiciéramos en su nombre esto es fácil de entender es como el que le dice a un siervo el Señor imaginaos otros siglos ve a tal persona y dile en mi nombre que te dé estos instrumentos de labranza está claro pero después también tiene otro sentido el hacer cualquier cosa pero lo hacemos porque él nos lo mandó o porque él lo quiere así está claro en algunos asuntos pues por ejemplo si uno es casto pues dice mira esto lo hago por su nombre porque él nos lo mandó porque él nos lo enseñó y en la fe en él en su nombre en la obediencia a él hago esto aunque nadie lo descubriría si no lo hago pero después se puede extender a todo lo mismo que obramos en su nombre en cosas muy importantes o en dar una limosna o en ayudar al prójimo por ejemplo uno va a ayudar a alguien y dice mira no lo hago por mí porque me apetezca lo hago porque Jesús nos pidió que lo hiciéramos pero después se puede extender a todo todas las cosas las podemos santificar en su nombre todas las cosas las podemos hacer con amor no solo las más importantes no solo predicar no solo dar limosna no solo actos heroicos de virtud sino que todo como si nos lo hubiera encargado hacerlo bien hacerlo con amor hacerlo con fe y entonces todo se puede hacer en nombre de Jesús no solo las cosas como he dicho muy importantes en el fondo estos dos aspectos tanto predicar en su nombre como hacer cosas oficialmente en su nombre como las más pequeñas en el fondo forman una unidad todas las cosas desde las más grandes a las más pequeñas se hacen porque él nos las ha encargado no solamente actúa en nombre del arquitecto el que levanta un pilar de una catedral y dice si lo pongo aquí porque me ha dicho él que lo ponga exactamente aquí y lo hago así porque me ha dicho que lo haga así no solamente un gran pilar sino el que está esculpiendo una pequeña parte de la catedral o el que está llevando algo dentro hasta el que lleva agua a los trabajadores en la catedral pues si yo traigo agua porque el arquitecto me ha encargado que os traiga agua por si tenéis sed y todo colabora a la construcción de manera que todo se puede hacer en nombre de Jesús el sentido primario que había en el antiguo testamento era el siervo pues que un señor o un gran rey le decía ve y en mi nombre haz esto pero el sentido que tenemos es en realidad todo podemos hacerlo como si nos lo hubiera encargado lo cual es muy bello el nombre de Dios el paráclito el defensor el hálito sagrado Espíritu Santo en fin son nombres que además nos ayudan a entender un poco más como es Dios queremos conocer más como es Dios en su esencia en su profundidad en las tres personas miremos los nombres cada nombre tiene un pequeño mensaje pues nada más que nos demos cuenta de que la misa que ahora va a continuar la misa es una glorificación del nombre de Dios y se menciona muchas veces a Dios pero se le menciona además del modo más solemne con el sacerdote incluso levantando las manos y hablándole en el tono con que lo hacían aquellos sacerdotes que se ponían delante del templo en el atrio hablando al Dios invisible no es simplemente mencionar el nombre es mencionarlo con toda la solemnidad posible pues eso es lo que vamos a hacer en la misa y ese nombre en nuestro interior pues es medicina es incienso es algo que se puede repetir todo el día el Señor esté con vosotros y el Señor está con nosotros simplemente si repetimos adorando su nombre que de verdad esta misa porque somos el pueblo de su nombre y le invocamos provoque una cascada de gracias sobre cada uno de nosotros de su nombre y le invocamos a a a a a de su nombre y le invocamos a a a a Gracias.